Que otra problemática recurrente es la que tiene que ver con la agresión contra las mujeres. Todos los días reportamos casos de agresiones con las mujeres. ¿Qué peligro ser mujer en mi país? Y esto lo digo con mucho dolor. Cámara de Seguridad registraron cómo un individuo agrede y hasta insulta a su expareja en plena calle porque se negaba a darle una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque no quería regresar con él. Es el mismo guión de las mujeres que últimamente han sido, lamentablemente, quemadas por lo mismo. Felizmente aquí no llegamos a este punto. Vamos a ver de qué se trató. No es una intervención cualquiera. Se trata de un hecho de violencia en plena vía pública. Es una pareja en medio de una acalorada discusión que un seren intenta frustrar. Mientras, la joven reúne todas sus fuerzas para escapar de su agresor y le presiona fuertemente con sus brazos. Empieza a amenazarlo, empieza a jalarlo de un lado para otro y Serenazgo acude para apoyarlo en este hecho que se discuta en la avenida José Olaya con la avenida Central. Tras varios minutos de intento, la víctima logra liberarse. Llena de nervios, intenta abordar un mototaxi, pero para su mala suerte todos están preocupados. Detrás, su pareja continúa discutiendo con un sereno, a quien incluso la agrede por meterse donde no debe, logrando huir para nuevamente entrar en ataque. No, tranquilo con esto, el agresor trata de jalarle nuevamente y la chica huye del lugar. Y lo alcanza y nuevamente lo cogotea, lo jala de un lado para el otro. Y es ahí donde nosotros intervenimos al sujeto. Y a la chica le invitamos que vaya a hacer la denuncia correspondiente de la comisaría. Según testigos, todo se habría originado luego de que la víctima terminó la relación, pues él no hacía más que implorarle que no lo deje desencadenando la pelea. Lo hacía era, lo agredía y le daba palabras oeses, de que no te vas a ir, que quédate acá, y otras palabras más que no se puede repetir. Ella quería huir, pero por la fuerza del hombre. Una intervención nada fácil, pues se necesitó el despliegue de varios serenos y policías. Se supo que el agresor fue intervenido en la comisaría de Villa de El Salvador, pero fue liberado a los minutos, pues su pareja jamás lo denunció. Es durísimo lo que voy a decir, pero felizmente no la quemó, porque a eso estamos expuestas, están expuestas las mujeres en este país. Pero como todo ser humano...